Ey, los chamacitos, haces guardia para adelante, que quiero privacidad. Ya tu sabes. Patrón, patrón, patrón. Loco, tengo que ir para el play y déjame quieto a mi. Tengo que ir para el play y déjame quieto. Trata. Trata. Caminación para jueves. Los tuyos. Vamos a darle. Güey, confío en ti. Tú sabes que confiar no te hice una vuelta más psicópata que todas las psicopatas. Tranquilo, tranquilo, confío en nosotros. ¿Qué pasó? Vamos a darle. Y oye, cuando yo estoy hablando de un puto negocio, no metas la maldita cuchara. ¿Entendido? Sale afuera y chequea a ver qué está pasando por ahí. ¿Cómo que le vamos a frenar? Encapuchado. Sí, porque el tipo me conoce, entonces yo no quiero que él sepa que yo te atraveso. Vamos a meter manos. Ya, pero esa paña me tiene loco. O sea, me tiene las neuronas que más. ¿Qué es lo que es menor? Oye, tú no puedes venir así aquí. Yo sé que esto es un taller de mecánica, pero traten de venir más adecuado. ¿Tú sabes cómo uno brega aquí? La tropa, la tropa. No, yo te sabe. Tenemos que ponernos la pila porque yo me le robo unos cuartos a Alfredo. Y él me tiene miedo a mí, ¿tú me entiendes? Normal. Mami, ¿ya tú comiste ya? Dime. Sí, papito, dime. ¿También? ¿Tú te sientes bien conmigo? Dime. Yo sí, tranquila. Ah, bueno, ya tú sabes, mami chula. ¿Estás, muchacho? Matrón, ven a buscar la vaina, pues chula. Ah, no, sí, ven. Búscamele la vaina a él ahí, por favor. Mira, eso es... Ya tú sabes de eso, ¿tú me entiendes? Yo lo que quiero es que lo hagas más discreto porque son chamaquitos que están bregando con esa vaina, ¿tú me entiendes? Ya tú puedes ver, ya tú sabes. Mete mano ahí, oíste. Mami, yo si coroné la vuelta, vamos para una villa, tú supiste, prepárate. ¿Tú sabes que hay que mandarle algo a mami para dejarla segura? No te preocupes, que tu mamá está segura conmigo. Yo no le paro a nada. Ey, los chamaquitos. Hacé guardia para allá adelante, que quiero privacidad. Un pedo. Ya tú sabes. Mierda, se me pone en los cuartos ahí, yo cuando no le paro a nada. ¿Cuánto que tú necesitas para tu papá? ¿Cuánto que hay que mandarle? ¿Cuánto tú piensas? ¿Tú quieres cinco mil para él? Vamos para allá. Vale, que está bien. Toma, yo te lo voy a dar. Le voy a dar seis mil. Toma. Eso es tío. Ya, loco. Cualquiera se queda brechando al patrón. No, loco, loco. No, que se guarde para allá adelante. ¿Cómo va así? ¿Cómo va así, loco? Patrón, patrón, patrón. Patrón, patrón, patrón. Vamos, vámonos, vámonos. Se fueron ya, está bueno en el fondo ya. Vamos a coger por aquí, ven, ven. Prende. Ya te molé, ¿no? Se fueron ya, ¿no? Se fueron. Ok. Ya tú sabes, yo no puedo trabajar contigo porque... Papi, no lo maten. Claro, te tengo que matarlo porque tu negocio es demasiado fuerte. Patrón, patrón. Claro que te voy a matar, papá. No lo maten. 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 Mi madre, te voy a matar. Fue un placer ese negocio contigo. Papi, papi, ¿por qué lo matan? Tú no lo tenías que matarlo. Claro que tengo que matarlo, mi amor, porque esos son negocios de la calle. Tenemos que desaparecer un tiempo ya, tú sabes cómo es. Sí, pero tanta violencia así, ¿no? No, es que hay que desaparecer. No, tú sabes que no vamos a desaparecer de una vez. Hay que coger camino ya de una vez, porque tienes que buscar un punto nuevo ya. Así. Si me gusta. Ya tú sabes, te voy a dejar ahí, ese motor me gustó, las bolandas de todo. cuando te necesites te voy a tirar para caer para que sigamos haciendo un par de billings más psicópatas ese motor yo nada más lo tengo en mi casa para eso es para hacer huideros y ya pues ya tú sabes, rompe yo te tiro cualquier cosa gracias papá Dios tú verás el hermano mío cuando yo le enseñé esta baleja mañana ahora que yo llegue a la casa que él vea eso a ver si no te voy a tirar ese palo a mí lo que tienen que darme banda que no andamos en esa que tú sí, que el otro no para que esté claro gracias a Dios por un buen día buenos días manito que lo que es y ese dinero que fue aquí hiciste y ese dinero suéltame banda que estaba desde temprano yo creo que estoy loco y no quiero que tú me vengas a sofocarme pero y ese dinero mío, mi cuarto ¿qué pasó con mi cuarto? ¿a dónde? ¿quién te da dinero? ¿tú trabajas? yo sí buena rata tú trabajas pero dime mira bebiendo a esta hora oye la computadora mía por favor no la uses la computadora mía por favor no la uses oye y le ha cumplido que se cuide pero ese dinero yo quiero saber de ese dinero no me hablen de frizarme compaí estoy hablando contigo ese dinero entonces secuestrarte a la niña siempre te voy a poner una demanda oíste si a esa niña le pasó algo te voy a demandar yo te lo dije que no te metas con esa niña ¿verdad? wey estate tranquilo ponte el palo tuyo y suéltame en banda ponte el palo tuyo y suéltame en banda suéltame en banda suéltame en banda que estoy en rula ¿ah tú estás en rula? ve acá ve acá ¿qué fue? tú nunca has probado eso te voy a hacer un hombre toma compadre darte un trago toma compadre darte un trago ¿qué trago me voy a dar? darte un trago loco tengo que ir para el play déjame quieto a mí tengo que ir para el play déjame quieto ve acá ve acá rata camina yo te voy a dar a joven no se ve para nada lo tuyo es mucha no te voy a dar a joven te voy a dar a joven déjame quieto loco oye la ropa que me pusiste la ropa y los tenis con un maldito bajuacicote el poloche me le hiciste un hoyo ahí también es un bala ropa el diablo es ¿a que tú me vas a subir? ¿de qué ropa? los tenis los tenis míos con un maldito bajuacicote que se los pegaste te he dicho que no te ponga lo mío te lo ha dicho a ti que no te ponga lo mío tú eres guapo oye ahí eh no te ponga lo mío por favor no me ponga lo tuyo no me ponga lo tuyo yo te dije que no me ponga no me lo voy a poner mal tampoco ya está bien tranquilo yo tú sabes que no me voy a poner eso oye no me lo voy a poner oye no me lo voy a poner con un maldito bajuacicote vete a bañar tú ni siquiera te cepillas loco es verdad eh tanto tú ni siquiera te cepillas te la voy a quemar toda la ropa el diablo eso oye ¿qué va a quemar? te la voy a quemar toda para que deje tu fanfare con los trapos eso que te da el manager tuyo oye oye eso si mira que si le ponen la mano a esa ropa vamos a tener problemas tú y yo en serio oye me voy a olvidar que yo soy hermano tuyo y te voy a dar tu ranfling oye te dije a ti ya oye y a lo mío no le pongas la mano por favor te lo ha dicho no le pongas la mano la mano ya yo no le voy a poner la mano a nada tuyo no te la voy a poner ya suéltame vete de ahí estoy aquí ya oye Dios mío papá Dios que es lo que le pasó a ese hermano mío Dios mío madre mía por favor que está ahí en el cielo mira a ver si tú le cambias la mente a ese muchacho y yo tú sabes que yo quiero mi futuro pero yo no quiero que mi hermano lo echen a perder y hoy tú lo sabes yo a veces le digo cosas pero tú sabes que es para que él cambie su rutina de vida Dios mío wey para ver el siguiente capítulo wey vea ahí mi mito familia Smell HD estará en la descripción de este video o fijad en los comentarios míralo ahí míralo ahí mira wey la descripción es esa y fijad en los comentarios allá descripción y fijad en los comentarios eso azulito ahí tú le das y ver el siguiente capítulo no te lo pierdas que está buenísimo me da la gracia me da la gracia me da la fanático mucha bendición gracias por el apoyo gracias por cada comentario que nos pone que Dios le siga bendiciendo cada día más lo quiero y lo amamos sigan viendo esta serie que está picante ¡oh! ¡oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.